Hola siempre vivos, hoy los invito a realizar este recorrido conmigo. Acompáñenme, me encuentro en una comunidad que se llama Papalotla, ¡ay mire! Acompáñenme, me encuentro en una comunidad que se llama Papalotla, ¡ay mire! Acompáñenme, me encuentro en una comunidad que se llama Papalotla, ¡ay mire! Papalotla, ¡ay mire! Acompáñenme, me encuentro en una comunidad que se llama Papalotla, ¡ay mire! Aquí pueden venir a cenar tacos de viria, consomé, ponche, tostadas, pambazos, tacos dorados. Toda esta zona es la zona para venir a cenar. También encuentro en tacos de tripa. Miren, aquí hay antojitos mexicanos de Carmen, aquí ofrecen tamales oaxaqueños. y aquí unas alitas alitas al carbón. Huele riquísimo. Y bueno, pues yo me decidí a quedarme aquí a cenar en estos antojitos. Y miren, allá donde se ve el humo están preparando alitas al carbón. De hecho, aquí en la mañana es tradicional porque venden barbacoa. Muy rica, por cierto. Si se dan cuenta, las calles aquí son empedradas. Deliciosas. La tostadita me la pone aparte, por favor. En verdad, siempre vi buscando, vengan. Les recomiendo estos pambazos. Muy, muy ricos. Muy sabrosos. Y miren, allá las alitas, a todo lo que dan en el carbón. Aquí venden ponche, por favor. Aquí venden ponche también. Bueno, y como postre, unos ricos y deliciosos plátanos. plátanos fritos. y ahora con todos te vemos van a bailar termina ni te vas ¿no? ¿eh? ¿sí o no? como es así quedaron listos miren que delicioso entonces lo amarras así ya lo amarras ya lo amarras Gracias por ver el video.